En el noble y lindo cantón mimático Montúfar se realizó esta mañana el desfile y colocación de ofrendas florales la sesión solemne de la unidad educativa Mario Poña Perdomo. Por su aniversario son 45 años sembrando valores educativos y sus bodas de estiro. En el transcurso de orden de la sesión solemne, el flamante rector magister Gandhi Patricio Intervín aquí su discurso de orden ante las autoridades invitadas, alumnos y padres de familia. Un aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy son las memorias del mañana y la esperanza del ayer. Doctor Raúl Lucero, alcalde de nuestro querido cantón Montúfar, magister Greta López, magister Carmina Pabucar, ingeniero Rubén Castillo, concejales de ese noble cantón. Magister Javier Bolgarte, licenciado Raúl Armas, delegados del Distrito de Educación, 04D-02 Montúfar Bolívar, estimada doctora Brenda Guerrero, ex estudiante de la unidad educativa Mario Poña Perdomo. directos homenajeados que van a ser en esta mañana dos compañeros que se acogieron en la parte de jubilación y cuatro compañeros que cumplen hoy sus 25 años. Señora Gabriela Caballero, presidenta del Comité Central de Padres de Familia, estimado amigo jefe político, magister Carmita Protosí, concejal de nuestro querido cantón, directa mesa directiva, compañeros docentes, señores, señoritas y estudiantes, señores, padres y madres de familia, público en general. En su discurso manifestó que las unidades educativas inician el desarrollo del pensamiento educativo de los pueblos, resaltando al noble patrono de la noble institución, de la noble institución educativa. Los pueblos crecen y desarrollan un ritmo en donde las instituciones educativas desarrollan el condener de ese pueblo. Los imperios, la democracia, atravesan dejando cuentas en donde cada uno de los seres humanos pisamos fuerte. Los maestros cultivamos mediante una ética el desarrollo del pensamiento de un estudiante, como también la producción de Puertas del Saber. Es por ello que es nuestro lema que nosotros lo tenemos como institución educativa, juventud, ciencia y honor. Un poco para comentarles la bibliografía de nuestro querido patrono, el teniente coronel Mario Oña Perdomo, ilustre sacabrileño que nace un 22 de mayo de 1920, hijo de don Miguel Oña y de doña Elena Benavides. Ha tenido una infinidad de títulos, desempeñando distintos cargos públicos, disipiéndose por uno de los más grandes montuporeños. Y es que por él y por ello decimos hoy en día que te llegaremos en nuestros corazones y tu nombre quedará en lo más alto. ¿Cómo nos sentimos afortunados de defender este herido color blanco y rojo? El blanco que simboliza la pureza y el rojo que llevamos dentro de nuestra sangre, pero sobre todo el patril, patriotismo y realidad de la niñez y juventud montupareña. La unidad educativa cumple 45 años de vida institucional. Vodas a Río. Por último, manifestó que es digno de festejar con alegría esta fiesta de ciencia, cultura y deporte, siendo una de las mejores instituciones de la provincia de Carchi y a nivel nacional. ¿Cómo nos festejar con la grabadería, fiesta, ciencia, cultura, tecnología y deporte? En donde los estudiantes demostraron la capacidad que tienen como seres humanos. Somos una de las mejores instituciones a nivel de la provincia de Carchi y, ¿por qué no decirlo?, a nivel nacional. Y eso se debe al gran equipo de trabajo, a ustedes, estimados compañeros y compañeras maestras, a ustedes, estimados estudiantes, a ustedes, estimados padres y madres de familia, a ustedes, señores y señoras autoridades que han hecho posible que esta institución sobre todo prevalezca al nivel de todos los ámbitos emanados por parte de la educación. Quiero darles la más grande medida a todos y cada uno de ustedes a este evento galante que lo hacemos por ustedes y para ustedes. ¡Bienvenidos! Reporto Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com digital para Zanga Estéreo 04 Online conquistando el ciberespacio a nivel nacional para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño.